Esta experiencia ya la habíamos tenido el año pasado, muy similar, seguramente va a tener su condimento especial esta vez. La verdad que la experiencia anterior fue hermosa, la pasamos genial y estamos a la espera de que sea nuevamente emocionante. En cuanto al repertorio nos vamos a limitar a decir que son tres temazos, por nuestra parte vamos a abrir el show con tres temas y después viene la parte de Diego que hace su show unipersonal y después va a haber alguna sorpresa. Estamos preparando un show que es una producción bastante grande, estamos buscando clásicos del rock internacional, baladas clásicas, todavía no tiene como un nombre en la producción. Pero es algo que va a acoplar muchos músicos, cantantes, vamos a cantar también nosotros y la verdad que es un show que lo estamos preparando con mucho tiempo y que sabemos o que tenemos la esperanza de que funcione como funcionó la gran historia del rock que ven allá atrás. Así que estamos recién en la cocina de eso, en la pre-cocina, estamos haciendo la receta recién. Tenemos mucha confianza en que va a salir muy bien. Sí, es otra experiencia, es otra cosa. Igual nosotros no nos cansamos de decir que nuestro debut como grupo fue eso, digamos, tocar en un show para niños y nos encanta esa parte, nos encanta laburar con los chicos, está buenísimo. Marcela y todo el equipo está siempre con la mejor, así que es un show, está buenísimo también. ¡Gracias! ¡Gracias!